Muchas gracias, presidente. Queremos plantear un recauce del punto de acuerdo que ella plantea respecto de integrar al Senado de la República en este exhorto que Mónica Arriola determinó en su punto de acuerdo para incluir al Senado de la República, insisto, porque es Cámara de Origen de prácticamente ya lo que será la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Entre Particulares. Y además proponer a nombre del grupo el que pudiera también incluirse que esta ley, cuando sea dictaminada, tome en consideración la determinación de hacerlo en memoria de nuestra querida compañera Mónica Arriola.